Buenos días, nos encontramos en las oficinas del grupo Intermark para la presentación del nuevo jugador del Club Deportivo Gijón Mariners, Marcel Spirce. Me acompañan en este set el cofundador de Gijón Mariners, Daniel Castañón, Marcel Spirce, nuevo jugador del equipo, y Enrique Prado, presidente de Gijón Mariners. Para abrir esta presentación, cedo la palabra al presidente del equipo, Enrique Prado. Buenos días a todos, gracias por venir. Hoy es un día muy especial porque supone arrancar un proyecto que llevamos gestando muchos años. Hace muchos años que conocemos a Intermark, al grupo Intermark, a Alberto y a Nacho, y que nos llevan dando su apoyo, nos abrieron su puerta para crecer, para ayudarnos a crecer. Y con el conocimiento que nos van a aportar y el buen saber, Mariners estoy seguro que va a llegar a otro nivel, y eso es para lo que estamos aquí, para crecer y desarrollar el Gijón Mariners por encima de un equipo, por encima del deporte, como una herramienta de desarrollo social y académico, y es en lo que nos vamos a centrar estos años. A continuación, y bueno, pues en conmemoración del vigésimo aniversario que este año 2022 cumple el club, cedo la palabra al cofundador Daniel Castañón. Como dice Kike, para nosotros esto es muy importante. Mariners lleva 20 años de historia ya, y es una historia que está hecha a base de esfuerzo y de mucho trabajo y de amor por este deporte. Empezamos hace 20 años tirando un balón de plástico en la playa de Poniente dos personas, y a día de hoy estamos haciendo una presentación en el grupo Intermark con un jugador, bueno, con dos jugadores de gran nivel que esperamos que nos ayuden en el campo a dar un salto competitivo. Así que, bueno, es una temporada muy ilusionante, y esperemos que se consigan los objetivos de estar ahí en la lucha peleando con los grandes equipos de este país. No solo con ellos dos, sino con jugadores que la mayoría de ellos provienen de categorías inferiores, que son formados aquí en Asturias, y que, bueno, pues son la base en la que sustenta todo el proyecto. Así que, bueno, encantados de tener aquí a Marcel y a Daniel, y esperemos que nos ayuden a dar ese paso extra que necesitamos. En el día de hoy presentamos a Marcel Spears Jr., un jugador que tiene 24 años, es nacido en el estado de Texas, en la localidad de Lonte, y desarrolló toda su labor como jugador universitario en Iowa State. Iowa State es una de las universidades con más prestigio en Estados Unidos, y durante su última temporada fue elegido por dos semanas consecutivas en el equipo ideal de su conferencia, que era la Big 12. A continuación, no pudo ser drafteado, pero como agente libre firmó por los Cincinnati Bengals, uno de los equipos más icónicos de la NFL, y que, bueno, pues actualmente va a disputar los play-offs por el título de esa competición. Bienvenido a Asturias, Marcel, bienvenido a Mariners. Gracias, gracias, es un honor y es un placer estar aquí. Bueno, Marcel, ¿cómo llega la oportunidad? ¿Cómo te llega la llamada de Mariners? Y bueno, ¿qué te hizo decidirte por el equipo? Sí, mi coordinador defensivo de Iowa State me ha contado con el entrenador, y ellos me hablan conmigo durante el mes, y hemos obtenido una relación, hablamos con ellos en y en y en y en, y por eso es por eso que estoy aquí ahora. Así que es la razón por la que estoy aquí, y, de nuevo, estoy agradecido por estar aquí. Yo quería saber, Marcel, un poco, desde vuestra posición en Estados Unidos, ¿qué referencias y qué conocéis del fútbol americano fuera de vuestras fronteras? Oh, well, actually just being able to be in practice here in Spain is not that much different. It's a group of guys wanting, having the same goal, aspirations, dedication, and they work very hard, and it's the same in the States. Llegas a un equipo donde, este año, cumpliéndose ese vigésimo aniversario y con todo lo que ello rodea, vienes a un equipo, un poco, junto a nuestro último fichaje también Daniel de Juan Belt, a ser un poco la referencia. Aparte, bueno, pues te vas a desarrollar un poco también en labores de formación del resto de jugadores. Así que, sí, eso es una gran parte de por qué estoy aquí también. Sé que voy a poder ayudar a los niños, a poder enseñarles, y me siento que eso es lo más importante en el fútbol americano. Ser capaz de transmitirlo a la generación más joven, darles sabiduría, conocimiento, y ser capaz de ayudarlos a crecer en los hombres que van a ser. Así que, me encanta, me encanta lo que los Marineros están haciendo. Bueno, Marcelo, y ya por último, ¿un deseo para esta temporada 2022? For this season, you know, what I hope is just, I think, what the coaches and all the players want. It's just for this team to believe that they can be whatever they want to be this season. You know, I've listened to them, and it's been, I guess, you know, a couple of hard seasons. But, you know, I think this season is the year that it all changes. That we go out there, and we can compete with any team out there. And that's what I really want. I want us to be able to compete, and believe that we can be the best Mariners. Well, aprovechamos también este acto para, bueno, pues para preguntarle a Daniel de Juan Belz, pues un poco sus primeras experiencias. Ya llevas aquí más de un mes. Daniel, bueno, ¿cómo has encontrado los primeros entrenamientos? Y bueno, estamos a escasos tres días del primer partido de Liga. La verdad es que ha sido una experiencia muy, muy padre. Yo diría que única. Y en cuanto al equipo, lo veo concentrado, lo veo bien, lo veo motivado, lo veo otro equipo diferente. Y ya estamos, como tú dices, ¿no? A nada de enfrentarnos nuestro primer partido. Y sé que lo haremos bastante bien. Imagino que un complemento bastante positivo el de Marcel, ¿no? No sé si ya los primeros entrenamientos con él, supongo que también compañeros de piso. Sí, ahí nos llevamos bastante bien. Ahí nos complementamos un poco. Entonces, sí, la verdad es que es motivante, ¿no? Tener un jugador de este estilo con nosotros. Entonces, fue un complemento muy bueno para nuestra defensa. Y yo creo que era el último pedacito que necesitábamos para esa gran motivación. Bueno, pues damos por finalizada la presentación informando de que el primer partido en casa será el sábado 5 de febrero a las 3 de la tarde frente a las rozas Black Demons. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en las mestas y en cualquier otro acto de presentación. Muchas gracias. Marineros del norte, con sangre color verde, luchando con tormentas, la fe nunca se pierde.